¡Suscríbete al canal! Ya pasó, ya pasó, ya pasó. ¿Estás bien? Ya está, ya está, ya está. Está todo bien, mi amor, ¿sí? Ya la tengo. Era ella, tu otra hija. Está con un pibe. La policía está hasta acá esperando. ¿Qué hacemos? Decíles que no agarraron el dinero, que fue una falsa alarma. Yo después la dibujo. ¿No querés que la agarremos? No. Nunca estuvimos tan lejos de alcanzar nuestra misión. Y el tiempo se acaba. ¿Y nos preguntamos por qué? Inti. Hoy Franco participó del secuestro de una chica de 15 años, medio hermana de Maya. Luz. Llegaste a la vida de Azul cuando ella, por una mala alimentación, se desmayó y se cayó al agua. Casi muere por eso. Y hoy está igual. O peor. Estaba riquísimo. Así que andá. Vas al reporte de que comí todo. Hice mis deberes. Muy bien. Yo te quiero cuidar, Azul. A mí no me importa el show, no me importa tu disco, no me importa nada. Yo te amo, Azul. Y quiero que estés bien, eso. ¿Qué hacés? Yo sé que el médico les pidió que controlaran lo que leo, lo que como, lo que hago. Estaba viendo los videos. Chequealo. No. No hace falta, yo no te voy a controlar a vos. Me vas a cuidarlo, o sea. Ajá. Toma. Llévatelo a ver si quiere hacer piso o lo otro. Venga, chiquita. Azul está empeorando. Y está más autodestructiva que nunca. Valentín. ¿Qué haces? Escucha, eh. No te pongas la gorra porque acá yo no soy tu hijo, eh. Estás bajo nuestro cuidado, Valentín. Es peligroso, no podés tomar. Dame eso. Pará, pará, eh, pará. Es mi vida, loco, eh. No me jodas. Valentín, basta. Pará, ¿quiénes son ustedes? Yo siempre tomo, eh. Dame eso, Valentín. No, no vas a tomar. Acá no vas a tomar. Dame eso. Dame eso. Sueltá, loco, eh. Yo lo que quiero, si quiero tomar tomo, ¿estamos? No. No, ahora vas a limpiar, te vas a bañar y después hablamos. ¡Esto voy a limpiar, eh! ¡Aventín, cortalo! ¡Limpie! 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 ¿Querés que limpie algo más? No solo que está muy agresivo, sino que ahora está tomando alcohol. Manuel había hecho progresos. Manuel, el director piensa como yo. Si haces un esfuerzo, tal vez puedas reconocer a los que te golpearon. La policía se identiquí. Si los identifican, van a ir presos. Es que no les pude ver la cara. A lo mejor tenés miedo de denunciar por temor. Mamá, tengo sueño, en serio. Quiero dormir. Somos calmantes. Bueno, quédate tranquilo. No te asustes. No es lo que te pido. Yo de esto te lo dejo acá, ¿eh? Y después comes. Estás muy debilucho. Necesitas proteínas, ¿eh, mi amor? ¿Eh? Lo dejo acá. Bueno, ¿entonces usted cree que va a ser posible? Si, Manuel quiere. Manuel está más aislado que nunca. Vive en su habitación. Y Noa está lejos de experimentar el amor. ¡Viva! Traete el mejor champagne que tengas para festejar. No vendemos bebidas alcohólicas. Ah. Olvídate, entonces. Gracias, Noa, por ayudarme a cerrar este contrato. No, no, yo no hice nada. Sí, sí, sí. Hiciste mucho más de lo que vos crees y lo tenemos que festejar. Mirá, vamos a hacer algo que nunca hicimos. Algo que nunca hemos compartido vos y yo. ¿Qué me vas a llevar a pescar, viejo? No, por Dios. Nos vamos a ir de joda. Padre e hijo con dos buenas perras. ¿Qué te parece? Noa es cómplice de su padre. Y está lejos de sanar sus heridas. No estoy haciendo ningún reproche con esto. Solamente estoy describiendo la situación. Yo también estoy muy lejos de mi misión. Pero nos queda poco tiempo. Y nunca estuvimos tan lejos de nuestro objetivo. ¿En qué nos equivocamos? Claramente en el diagnóstico. No, no. El diagnóstico está bien, es perfecto. Nos equivocamos en nuestra misión. Todo este tiempo estuvimos tratando de cambiarlos a ellos. Pero nosotros tenemos que cambiar con nuestras misiones. Modificarnos. Estuvieron siempre mirando a sus misiones. Ahora es tiempo de mirarse a ustedes. Ustedes también son su propia misión. Posen la mirada sobre ustedes. Nuestra misión es generar un cambio. Y el cambio tiene que empezar por ustedes. El cambio viene desde el interior. Sean el cambio. Somos aliados de ellos para que cambien. Pero ellos también son aliados nuestros para nuestro cambio. Pero queda muy poco tiempo, una semana. Si no nos ocupamos de ellos, cancelan el proyecto. Bueno, dediquen ese tiempo a mirarse. A observarse. A verse. Vean ser reflejados en el espejo de su misión. Descubran quiénes son. ¿Vale? Un gran besonders. No seombra. No. No seombra. Gracias por ver el video.